Una situación pésima Porque no podemos aquí ni siquiera bañarnos No podemos poner una ropita Que de una vez se nos llena de polvo Los niños no pueden jugar Tenemos miedo que un niño vaya a jugar Y que esté por ahí por un patio Porque los animales que andan en vehículo Pasan rapidísimo No nos importa que hagan gente Las casas tenemos que estar limpiando demasiado Nos están poniendo demasiado trabajo Y teníamos una pista perfecta Nada más tenía dos pedazos dañados Y vienen a desbaratarnos la pista entera Terminó en esta calle Porque lo primero que vivimos fue eso Que si no teníamos material Que no se pusieran a construir ¿Cómo estaba antes de eso? No, estaba un poco mala Pero no pasaba bien Ahora el pueblo está matando a uno Está mal hecho Yo le quité a esa pelada Porque para todos ellos se ha trabajado demasiado Esto está peligroso Está peligroso Eso hay que arreglarlo Digo yo Pues imagínense cómo es la cosa Aquí no tenemos nada en contra del síndico En contra de nadie De la autoridad de la comunidad Lo que queremos es que traten de organizarse un poco mejor Y que nos tiren el asfalto Que nos tiren un líquido quemado Pero que lamentablemente Yo tengo un negocio Por aquí todos tenemos mayormente negocio Y lamentablemente no ha bajado la venta Y no ha bajado el cien dos clientes Se nos han ido todos para el otro lado Hay que arreglarla ya Porque yo no pago para malas Hay que arreglarla Hay que arreglarla ya Gracias por ver el video